Ambos celulares los puedo catalogar en la misma gama, en el mismo rango de precio Ambos celulares los catalogo como que si fueran de la misma gama Porque pues uno sí es una posición un poquito superior, pero es de hace un año Y el otro pues ya tiene su ratito que salió también el Redmi Note 11 Pero pues es más reciente, se podría decir, ya es ya de la nueva generación, por así decirlo Pero al final vienen siendo casi lo mismo Pero pues en este caso, ¿cuál conviene? Un gama media que salió hace más de un año o un gama media igual que salió hace menos de medio año Pues ahora sí que dependerá mucho Pero ambos los encuentras más o menos en el mismo precio Y al menos yo me iría más por el Redmi Note 10S Principalmente porque está mejor optimizado y tiene mejor compatibilidad y mejor... Optimización el procesador de este celular Por lo tanto te permite mejores cosas y por lo tanto te da una mejor experiencia A pesar que el Redmi Note 11 pues ya lleva sus 90 Hz o quizás cositas extras Yo prefiero más el Redmi Note 10S Al menos en mi punto de vista Pero pues vamos a empezar a hablar punto por punto Más que nada el diseño Para iniciar ambos celulares están construidos totalmente en plástico Pero el acabado es un punto muy muy importante Porque por ejemplo Ay bueno, se puede ver bien Ahí como el marco del 10S se mira un poco brillosito y lo hace parecer como que si fuera aluminio Y en cambio el 11 es un acabado normal y se mira un poquito más barato ese plástico Y al menos, aunque el 10S también es plástico Pero se mira un poquito de mejor calidad más que nada por el acabado En cambio ya la parte trasera igual Este le da un acabado como cristal más de calidad En cambio el 11 se siente más barato Porque por el plástico más que nada Al menos así lo siento Ojo, ese tino te parece así Pues no tomes en cuenta mi opinión Pero también el módulo de cámara me parece un poquito más llamativo el del 10S Más que nada porque este es totalmente negro Y pues a este tan siquiera le supieron combinar colores Y la acomodación se ve bonita Está bien En cuestión de tamaño Están casi igual Está un poquito más grande El Redmi Note 11 Como ahí lo pueden ver Le saca unos cuantos milímetros De hecho, bueno, según lo que dice la información Le saca medio milímetro Quizás simplemente los tengo posicionados mal acá atrás Se siente un poquito más grande el 10S, de hecho Sí Sí es el que es más grande por medio milímetro Porque de hecho Ambos tienen la pantalla de 6,43 pulgadas Entonces quiere decir que deben de tener más o menos el mismo tamaño Aunque ya aquí Bueno, sí, se miran del mismo tamaño Ya en cuestión de peso El 10S tiene un peso de 179 gramos Versus 179 gramos Mismo peso Y se sienten igual Nada más que el 11, perdón Lo siento más pesadito No sé a qué se deba No se deba a sus laterales Que están planos No están tan planos como los del 11 Pro Pero tampoco están tan curvos como los del 10S Pero sí lo siento como que más pesadito el Redmi Note 11 No sé a qué se deba Pero pues ya en cuestión de detalles llevan mismas cosas Que si su altavoz estéreo Que si su infrarrojo Que si el jack de 3.5 Que si ambos aceptan Doblen a NOSI y memoria SD al mismo tiempo El puerto tipo C Y pues ya Es todo Yo creo que por diseño Creo que es todo lo que podemos mencionar Ambos llevan IP53 Y pues ya Ahora sí por enseguida Podemos hablar de la pantalla de ambos celulares Ya que ambas pantallas miden lo mismo 6,43 pulgadas Ambas pantallas AMOLED Ambas pantallas con una relación de aspecto de 20 novenos Y ambas pantallas con una resolución Full HD Plus 1080 x 2400 Pero aquí lo que está raro El Note 10S Lleva una densidad de pixel por pulgada de 395 Versus 409 del 11 Y llevan mismo tamaño Misma resolución Entonces pues ¿Qué pedo por ahí? Pero lo que sí le gana El Note 11 Cubre un 84% de su frontal Versus el 83% del frontal Del Redmi Note 10S Pero en realidad Esa diferencia no se nota Bueno En lo que ahí se puede notar Es en la perforación de pantalla Tipo y hasta por eso Cubre un 1% más Por la pequeña perforación Que es más discreta A la del Note 11 Que a la del 10S Pero pues ahí en fuera Se mira igual Los marcos se miran igual Pero pues ya pasando Otro punto En cuestión del brillo ¿Están iguales? Bueno Ambos tienen un brillo máximo De estos 700 nits Pero en el caso del 10S Llega hasta los 1100 nits Versus los 1000 nits Que nada más llega El Redmi Note 11 Son 100 nits No es como que se puede notar Tanto la diferencia Donde hay más diferencias En la tasa de refresco Ya que el Note 11 Te permite hasta 90 Hz Y el Note 10S Tiene los 60 Hz tradicionales Yo de principio Que empecé Porque primero probé El Note 11 Y después el 10S Yo pensé que El 10S También era 90 Hz Porque la diferencia No la sentí No noté diferencia Entre uno Y el otro Porque de hecho En el Redmi Note 11 Presenciaba más lags O más trabas Que en el Redmi Note 10S En el Redmi Note 10S Todo el tiempo iba fluido Todo el tiempo iba bien Y en el Note 11 De vez en cuando Si presentaba sus lags Por ahí Pero bueno Ambos celulares Llevan protección Corning Gorilla Glass 3 Por sus pantallas Pero pues como aquí Lo podrán estar viendo En esta comparativa Del mismo video De pronto alguno De pronto el Note 10S Demuestra colores Más fuertes Más vivos Pero de pronto Es al revés De pronto los muestra Mejor en Note 11 Y así sucesivamente No podría decir Como que uno Como que uno De estos dos Me parece mejor En calidad No Ambas pantallas Son de muy buena calidad No es como que Esto de la pantalla Los lleve a decidir Lo que pues sí Sería un punto de decidir Quizás sería los 90 Hz Pero es que al menos Yo no noté diferencia Pero pues más que nada Porque terminas acostumbrando Pero aún así Ustedes podrán decidir Qué pantalla les parece mejor Cuál les gusta más Y ahora por otro punto El reconocimiento Bueno El lector de huella Los métodos de seguridad ¿Qué pedo? Ah chinga Como que pulsé muchas veces El botón Ahí se alcanza a escuchar Cómo se desbloquean ambos Al mismo tiempo Este sonidito de desbloqueo Se escucha en ambos Olares al mismo tiempo Y Y se puede ver Cómo el 10S Desbloquea más rápido Pero son milésimas De segundo de diferencia Se me hace Con que sea Una diferencia Así que Ahora En el punto del audio Vamos a ver Qué tan buen audio estéreo Llevan ambos celulares A ver Cuál era Cuál era Cuál era Era este El camino Cuál era Sau Ponta en el punto Toda Toda Cuál era Cali Liad Quues Qu displayed Looks Cuál era Cuál era Cuál es worries Cuál era Cuál Cuál era Cuál era Cuál era Cuál era ¡Gracias por ver! Lo siento muy parejos, ambos audios, sí hay diferencias de audio, o sea, es que de pronto hay ciertos sonidos que reproducen mejor el otro y el otro reproduce esos sonidos que este reproduce mal, o sea, como que es un complemento bien, pero ambos tienen buen audio, o sea, en potencia sí sentí un poquito más potente el Redmi Note 10S, pero aún así la potencia del Redmi Note 11 y la calidad es buena. No, no podría decidir por alguno de estos dos, pero por enseguida vamos a hablar del hardware de estos celulares. Ya que por el lado del Redmi Note 10S lleva un procesador MediaTek y en el caso del Note 11 lleva un procesador Snapdragon, Snapdragon 680 acompañado de la gráfica Qualcomm Adreno 610 en el Note 11 y MediaTek Helio G95 en el caso del Redmi Note 10S, acompañado de una Armali G76. Además de esto, pues ambos llevan memoria RAM DDR4 y memoria escritura UFS 2.2. Nada más aquí, el Redmi Note 10S, la versión que yo tengo es de 6.128 y la versión del Note 11 que tengo es de 4.128. Nada más una diferencia por ahí, porque quizás sí tenga algo que ver, o sea, sí marca una diferencia, por ejemplo, en esta prueba que les muestro por aquí donde estoy abriendo aplicaciones en ambos celulares. Entonces, pues quizás el Redmi Note 10S se muestra mejor, porque por ejemplo el Redmi Note 10S se comporta un poquito mejor en la multitarea y tanto abriendo aplicaciones. Quizás abriendo aplicaciones pues se entiende porque lleva más potencia, pero en la multitarea pues también, o sea, también se entiende porque lleva más memoria RAM. Entonces, pues esto ya es ponerle un poco en desigualdad al Redmi Note 11, más que nada porque lleva menos memoria RAM. Quizás si llevara la misma memoria RAM al Note 10S, pues quizás se comportaría igual, ¿verdad? Pero aún así, la potencia del Redmi Note 10S sí es mejor a la del Note 11. Porque por ejemplo, en esta prueba de Antutu, pues el Redmi Note 10S sí llega hasta los 330.000 puntos y en cambio el Note 11 se queda apenas en los 220.000, 230.000 puntos. Y es una diferencia de 100.000 puntos, o sea, que tiene un 33% de potencia más el Note 10S. Aún así, los invito a que vayan a ver la prueba de rendimiento de cada uno de estos celulares, más que nada para que sepan más del rendimiento de talla y el rendimiento que tienen los juegos, más que nada, que es lo más importante y la calidad que te permite. Porque de hecho, pues sí, el Redmi Note 10S te permite mejor calidad en los juegos porque tiene más potencia, pero también porque está mejor desarrollado y tiene mejor compatibilidad con los juegos. Porque por ejemplo, la comparativa que hice con el Note 10S versus el Note 11S, que el Note 11S lleva un mejor procesador, entre comillas, lleva el G96 y el del 10S es el G95, pues debería de permitir mejor calidad en el G96, pero no. Y esto lo hace más que nada porque el G95 ya tiene más tiempo en el mercado, ya está mejor optimizado, mejor desarrollado y es por lo tanto que es un tanto mejor. Entonces, en este caso, sí conviene un poquito más el Redmi Note 10S por el procesador, pero pues ya enseguida, en cuestión de software, pues no es como que haya diferencia, mismo software en ambos celulares MIUI, nada más que por el lado del Note 11, pues ya lleva MIUI 13 y en el caso del 10S aún sigue en MIUI 12. No es como que yo note alguna diferencia, no es como que para mí sea un punto a decidirme de que no, yo prefiero el Note 11 por MIUI 13, no güey, en realidad no he notado diferencia. Pero pues ahí está, ambos 128 y 6 y 4 RAM, tal como lo platicaba. Y pues ahí está Snapdragon 680, bueno acá no muestra el nombre, pero aún así les digo, en software pues es lo mismo, no es como que sea un punto a decidir. Y quizás sería un punto a decidir de como este es más nuevo, pues va a tener más actualizaciones, pero no por cuestión de que le vayan a dar más dedicación a este, sino pues porque es más nuevo, es simplemente por ahí. Pero bueno, ahora sí podemos hablar de otro punto importante como viene siendo en batería, ya que batería sí es uno de los puntos más fuertes del Redmi Note 11, y no solo en esta comparativa, sino con el resto de la gama del Note 11, es uno de los puntos más fuertes. Ya que ambos celulares llevan 5000 mAh de carga de batería, y ambos llevan carga rápida de 33W, y este te permite llegar hasta 9 horas de pantalla encendida, siendo que el DSS entre 8, 7 y media, quizás algunos días 8 y media, pero el Note 11 te da mejores tiempos de pantalla encendida. Esto sí fue una chulada, fue lo que más me encantó del Note 11, y que sería un punto muy a favor del Note 11. Aún así, el tiempo de pantalla encendida del Note 10S no es como que sea un mal tiempo, para mí es un buen tiempo, pero pues sí le gana el Note 10S. Aún así, podemos pasar a hablar del siguiente punto como vienen siendo las cámaras. Ambos celulares llevan cuatro sensores por su parte posterior, iniciando con el principal del Redmi Note 10S, que es un sensor de 64 megapíxeles, sensor Omnivision. El principal del Redmi Note 11, 50 megapíxeles, sensor Samsung, enseguida los gran angular, que ambos son de 8 megapíxeles, pero en el caso del DSS, Sony, un sensor Sony, y en el caso del Redmi Note 11, Galaxy Core. Además de esto, el sensor de modo de retrato, que en ambos casos son de 2 megapíxeles, sensor Galaxy Core por el lado del DSS, y por el lado del 11 es un sensor Omnivision. Ya por último, su lente macro, igual, 2 megapíxeles, pero sensor Omnivision en el caso del DSS, y sensor Galaxy Core en el caso del Note 11. Cambian, ni nada más cambian en uno y en el otro. Ya por su parte frontal, ambos sensores son de 13 megapíxeles, sensor Omnivision focal 2.4. Aún así, El Redmi Note 11 solamente te permite grabar hasta 1080p a 30 cuadros por segundo, y en el caso del Redmi Note 10S, te permite grabar hasta 4K a 30 cuadros por segundo, y 1080p a 60 cuadros por segundo. Cosa que el Note 11 no te lo permite. Ni, se me hace que, bueno, no sé los otros Note 11 Pro, pero los tres Note 11 que tengo, ni uno te permite grabar a 4K, güey. Más que este Redmi Note 10S, qué cabrón, qué cabrón. Pero aún así, pues la calidad de este Note 10S es muy buena hasta eso. Aquí en estas fotos lo podrán ver y comparar, y ustedes podrán decidir qué foto les parece mejor, pero pues yo creo que en este punto también es muy obvio el que se iba a la delantera. Aún así, pues ustedes pueden dar su conclusión. El otro video es de 4K a 30 cuadros por segundo. Hasta eso me sorprende, güey, que pueda grabar a tal calidad. Y este es a 1080p a 60 cuadros por segundo. Me gusta la calidad hasta eso. La estabilización no es buena, pero la calidad no parece que sí. Que todo esto en general, pues, ¿cuál es el precio de estos celulares? Ambos celulares, les digo, que rondan más o menos los 200 dólares o incluso 250 dólares. Los puedes encontrar, un poquito más caro, dependerá de tu país. Pero si ambos cuestan 250 dólares, ¿cuál les recomiendo? Totalmente el Redmi Note 10S, güey. Quizás algunos quieran ir por el Note 11 porque es más nuevo o porque dices, no, pues es que es el Note 11, o sea, es lo último. Pero el 10S, la neta, que sí es mejor. Incluso lo he llegado a recomendar más que el 11S. Y no que el 11 Pro. Bueno, hasta de pronto que el 11 Pro. La verdad es que es un muy buen celular y se lo recomiendo ampliamente. Pero bueno, aún así, si a ustedes no les parece buen celular, les parece mejor el 11, pues váyanse totalmente por el 11. No me hagan caso. Así que, bye. Espero les haya gustado el video, les haya sido útil y hasta luego. ¡Gracias!